La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán destacó que hay coordinación con el Servicio Nacional del Empleo. Ha logrado colocar en empleos formales a 2.335 personas durante la epidemia por COVID-19. De ellos, 1.340 corresponden al programa Trabajadores Agrícolas, Temporales, y el resto mediante la Bolsa de Trabajo de la Feria Virtual del Empleo y Reclutamientos Regionales entre marzo y octubre, debido a la contingencia sanitaria, la atención se ha dado principalmente mediante las estrategias virtuales, como son el reclutamiento de talleres para buscadores de empleo, lo que ha permitido atender a 3.363 buscadores de trabajo en todas las regiones del Estado.